A todos nuestros amigos irapuatenses, quiero desearles en esta Navidad ese regalo de paz que el Niño Jesús nos trae. Nos hace falta mucha paz, hay que pedirla a Dios, pero también hay que construirla a nosotros. Seamos responsables de esa paz que nuestra ciudad ha perdido y que nos ha dañado tanto, tanto la violencia. Vamos juntos a orar a este Niño Dios que viene y está a punto de llegar, que nos traiga ese gran regalo, ese fruto de su nacimiento, la paz. Pero también con la responsabilidad de construirla nosotros mismos desde nuestros hogares. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo y Dios los bendiga a todos. Año Nuevo y Dios los bendiga a todos.